Amigos, recuerdan lo que les había dicho en el último video, que un meteorito que es más grande que la Tierra se está acercando a nuestro planeta Tierra y que los gobiernos ya lo detectaron y que hay varias opciones para salvar el planeta Tierra. Una de ellas sería activando un campo de fuerza que bloquearía este meteorito y lo haría rebotar. Esa sería una de las opciones para salvar la Tierra o si no, dispararle un misil nuclear. Pues resulta que estamos en serios problemas porque no hay tiempo para hacer esto. Porque ya vieron, ya verificaron que el meteorito ya viene a la Tierra con mucho más, ha avanzado con muchísima más velocidad y se va a estrellar en cinco días. Es decir, el 31 de marzo del 2023 se estrella el meteorito en cinco días más. No se puede hacer nada ya para salvar el mundo. Solo existe una opción para salvarse, la única opción que existe para salvarse. Y esto todo lo tenemos que hacer si nos queremos salvar. Es aumentar nuestra vibración, nuestro nivel de conciencia para así desviar telepáticamente el meteorito que nos va a destruir. Y cómo lo podemos hacer esto, uniéndonos en oración las ocho mil millones de personas que hay en el mundo. Tenemos que unirnos en una oración telepática y mental para detener el meteorito que se va a impactar en nuestro planeta que es más grande que la Tierra. Con tan solo acercarse a la Tierra, la Tierra va a quedar hecha cenizas, se va a destruir. No hay ninguna opción para salvarse. Aunque tuviera un campo de fuerza para activarlo, si el meteorito choca contra el campo de fuerza, va a haber catástrofes en el planeta como terremotos muy fuertes. Y si se destruye chocando en el campo de fuerza, las consecuencias serían como si explotara una bomba nuclear en nuestro planeta. O sea, quedarían ciudades de todas partes del mundo en ruinas, destruidas. Y la humanidad sobreviviría, pero a un alto precio, ya quedando ahí toda deforme, toda dañada físicamente. Entonces no hay opción. La única opción que tenemos es unirnos en oración a las 8 mil millones de personas que hay en este planeta. Por eso yo te pido por favor que me ayudes a hacer este video viral para que le puedas mandar este mensaje a todas las personas del mundo. Y ustedes tal vez no me crean nada a mí, pero en cuestión de horas, en cuestión de menos de dos días, se van a activar las alarmas mundiales. Y se van a empezar a escuchar las alarmas mundiales y la gente no va a saber por qué. Y entonces, por medio de pantallas, se les va a avisar a las personas, por medio de la televisión de las pantallas que hay en Nueva York, se les va a avisar a las personas que hay muy poco tiempo porque un meteorito se va a estrellar contra la Tierra. Y ahí va a comenzar el caos, va a comenzar el caos, peleas entre personas, peleas por comida, por agua, por todo este caos. Y en vez de hacer eso, tenemos que unirnos en oración para salvar el planeta. Nos queda poco tiempo amigos, así que comparte el video si no quieres fallecer, si no quieres que el mundo se acabe, comparte este video para que ayudemos a hacer una meditación mental psíquica para salvar al mundo. Por favor, comparte el video. Pero de ti depende la salvación del mundo y yo voy a hacer todo lo posible por salvar el mundo. Se los prometo, se los prometo que si no se acaba el mundo es porque gracias a mi intervención y porque logramos el objetivo o lo logramos al ver de una u otra manera que yo creo que va a ser con la oración. Recuerden que yo soy el magnate del universo, el más poderoso de todos los tiempos.